La palabra ojalá proviene del árabe hispano, la sha'a alaj. Traducible como quiera Dios, o si Dios quisiera. Por eso hoy decimos, ojalá, 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 el estar en tu casa sea un cambio y un nuevo paso. Para escucharte decir te amo, me amo y hoy puedo. Para escuchar la voz de Dios y lo maravilloso que tiene para decirme. Ojalá pudiésemos pasar de la resignación a la acción, de la indiferencia a la solidaridad, de la queja a la búsqueda de soluciones, de la desconfianza al abrazo sincero, del miedo al coraje de volver a apostar todo por el amor, de recoger sinvergüenza los trozos de sueños rotos y volver a empezar, de la autosuficiencia a compartir el fracaso y los éxitos, de hacer las paces con nuestro pasado para que no arruine nuestro presente, de no tener lo último que me dicen las marcas y el consumismo. ¿Cómo te vas a consumir consumiendo? diría mi amigo Facundo Cabral. De no tener miedo solo al miedo que me paraliza, a no saber lo fundamental, quién soy y qué quiero. Pues a pesar de todo, Dios está conmigo y Él atenúa mi soledad y en las crisis como una crisálida renovaré en un ser nuevo. Por eso, hoy digo, ojalá. Si te ha gustado este video, por favor compártelo y dale me gusta. Eso nos ayudará a seguir haciendo más videos. Y por favor, déjame tu comentario. Significaría mucho para mí. Quédate en casa ¿Hace cuánto que no ves la luz del alba? Ese lienzo que Dios pinta en tu ventana Esa luna que te ha visto suspirar Quédate en casa Quédate en casa Cántale a Dios que a Él le encanta Si le cantas Llama a ese amigo que hace mucho que no llamas Tómate el tiempo para estar con quien te ama Quédate en casa Quédate en casa Para que el bosque respire Y al fin las aves vuelen libres sobre el mar Reza en familia Y ve esa película que un día te hizo llorar Quédate en casa Quédate en casa Mientras que llueven estrellas Esas que pintan de ilusión tu ventana Vuelve a ser niño Y dale un beso desde el alma A tus papás El día ni siquiera cabez en casa No, no, no No, no No, no No, no